Nom 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 UUUUUUUUUUU Lu lis 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 ¿Estas son malos modales? UUUHHHH ¿PORQUÉ DEMOS TENER MODALES? Porque no somos animales Soy feliz con que se coman sus vegetales Oye, oye, oye Los codos fuera de la mesa, gracias mamá La nena no se compara ¿Pueden creer eso, niñas? Blue, toma esto Es un espárrago mágico ¿Qué es lo que hace? Convierte a las personas en el animal que quieras ¿En serio? ¿En serio? No juegues con la comida, Blue